Hoy es jueves 3 de noviembre, un día después que le hemos hecho la denuncia al Gobernador y a la Secretaria de Medio Ambiente, por mal desempeño de sus funciones. Fíjense con qué nos contestan, Gualeguay, con esto nos contestan. La habilitación por 90 días más y la contaminación a pleno, a pleno. Aprovecharon como nunca. Fíjense en lo que es esto, Gualeguay. Todo eso va para Gualeguay. De noche o para mi casa o para Gualeguay. Esto es lo que hay. Esta es la contestación de Belén Esteves y del señor Gobernador de Entre Ríos. Con esto nos contestan. Fíjense en lo que es esto. La mugre, la mugre que larga esto. Fíjense. Con esto nos contestaron las denuncias que le hemos hecho. Como diciendo, nosotros somos los dueños y hacemos lo que queremos. Esto es lo que pasa hoy, 3 de noviembre, en la planta de soluciones ambientales. No han hecho nada, pero nada. Al contrario, han habilitado por 90 días más para que nos envenenen. Como que Gualeguay no les importa. Ni la gente de Gualeguay, ni los 10 chicos que viven aquí al lado. Los juristas de noche no han podido dormir con toda esta mugre. Miren lo que es esto. Fíjense en Gualeguay. Señor Gobernador, llévese esta mugre al lado de su casa. No la queremos en Gualeguay. Entiéndalo. No la queremos. Usted se debe a su pueblo. No a las empresas que contaminan. Esto es lo que está pasando hoy, jueves 3, en la empresa de soluciones ambientales. Mirá lo que es. Mirá lo que es la contaminación esta, mirá. ¿Eh? Mientras Gualeguay duerme. Mirá lo que hace. Esto está avalado por el señor Gobernador y la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, Belén Esteves. Miren lo que es esto. A un día de haber hecho la denuncia, lo primero que hicieron es habilitar por 90 días más a la planta. Y se nos ríen a todos, a todos los gualellos en la cara. Como que Gualeguay no existe. Fíjense en lo que es esto. Toda la mugre que se encuentra en esos galpones, todos residuos patológicos. Eso es lo que se quema. Todo ese veneno va al aire de nuestra familia y nuestros hijos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto, Gualeguay? Sí, organicemos ya la marcha y cortemos el puente. Basta de contaminación, que se lo lleve el gobernador a su casa. Si tanto le gustan los sobres de esta empresa.